Llegar a una reunión como esta es llegar a la oportunidad de conectarte con cosas que esperaste por años Y esas reuniones que Dios hace para bendecirnos Se parecen mucho a reuniones que uno no tiene en sus planes ni uno está esperando Pero que citan en los planes y en los propósitos de Dios A mí me parece que el día que la mujer samaritana estaba en el pozo Lo que menos ella pensaba, que el cielo había arreglado una cita con ella Ella estaba en su actividad habitual Levantarse en la mañana a buscar las poncheras de agua para los oficios del día Muchas veces Dios no nos va a necesitar buscar muchas luces para tener un encuentro sobrenatural con nosotros Incluso el día que estés más descuidado de lo que te puede pasar ese día Dios va a hacer una visita especial en tu vida Yo no puedo con ustedes así, no puedo O sea, ella no estaba en un culto, ella estaba en un oficio Y Dios dijo, como yo sé que el lugar que más concentrada yo me puedo ver con ella Es en su ejercicio diario Ahí la voy a visitar Y ese Jesús dijo Pero la visita que le voy a hacer tengo que ser bien puntual en hacérsela Y lo he dicho una y otra vez en este lugar Cuando Dios decide visitarte Él estará sacando de tu entorno todo el que no está listo para escuchar lo que Él va a hablar a tu vida Cuando tú sientas que Dios está despidiendo gente de tu vida Es porque viene la reunión con Él para contigo Bueno, eso no sé si alguien lo entendió aquí Cuando tú sientas que Dios está despidiendo gente de tu atmósfera Prepárate porque Él está a punto de visitar tu casa Yo no puedo y Saúl, esta gente está muy callada Cuando tú sientes que Dios ¡Ay, Sara Bajaé! ¡Están ahí! Ahora yo si te puedo decir una cosa Pregúntame que La gente no la vas a despedir tú Dios la va a despedir Hay posibilidad ¡Oh my God! Que Dios te la quite para devolvértela después que la reunión contigo termine Porque a quien Cristo tiene que despedir aquí No es a cualquier público Son a sus discípulos Y Jesús tiene que fluir en el poder del Espíritu y decirle Tengo hambre Vayan, búsquenme comida Se entiende que un mandado, un picapollo Lo puede hacer un discípulo Hasta dos para agarrar la funda Pero mandar a los doce Y decirle váyanse todos detrás del almuerzo y déjenme solo ¡Oh my God! ¿Sabes por qué Cristo lo despide? ¿Por qué? Pregúntame por qué Porque ellos todavía estaban siguiendo al maestro Pero había mucha religiosidad en su cabeza Ahora se le fue el gozo a alguien aquí Y Jesús dijo Estos tipos son buenos Pero no están listos para esta conversación Porque si ellos me ven sentándome al lado de una ramera Van a decir que la carne se me despertó Están aquí todavía Van a decir que estoy en la silvia Van a decir que estoy en carnalidad Y Jesús dice Mira, gente que Dios despide de tu vida en un momento actual Es porque no estaban listos Para escuchar la conversación entre tú y Él Se fueron Betania Esta gente no sintió a nadie Lo que pasa es que ustedes aman a los discípulos Pero obvian la reunión con el maestro Alguien alabia a Dios Y a veces cuidando a los discípulos Pierdes el contacto con el maestro Bueno, esto no es para gente chiquita aquí Es para gente adulta Alguien tiene que alabar a Dios Dile a alguien Dios está preparando una reunión contigo Alguien alabia a Dios aquí Dile Dios está preparando una reunión contigo Es fácil decir amén aquí Lo duro es cuando Dios comienza a despedir la gente de tu vida Y porque si Dios está despidiendo gente Tú lo estás llamando de nuevo Y le estás despiando ¿Y qué fue? Me diste banda Me soltaste Te llenaste de odio No, Dios lo está despidiendo No lo busques más Esos discípulos que Cristo despidió Luego volvieron Pero ya el trabajo estaba hecho Hay gente que te dejarán de una manera Pero cuando vuelvan a ti Encontrarán el trabajo de Dios hecho ya Ya no será la ramera Ya no será la depresiva Ahora será la que Dios visitó Y la... ¿Y qué es lo que tú estás tocando? Tócame algo que me ponga a volar Con mucho respeto Dilele a alguien No te opongas a que Dios despida a la gente de tu vida Bueno, se le fue el gozo a alguien aquí No retengas a nadie Que ya Dios dijo que se movió Si regresó, gloria a Dios Si no regresó, su tiempo se le acabó Pero mi... Entonces Es una señal Que a muchos de nosotros La visita de Dios no nos ha venido Porque hay gente que no está listo para escuchar Con mucho respeto Dilele un codazo a alguien Que le despide a los discípulos Ay, 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 ay Dilele despide a tus discípulos Yo no sé quiénes son esa gente Despídelo, despídelo Que Cristo quiere sentarse en tu pozo Que Cristo quiere traer unas nuevas intrusiones a tu ministerio Que Cristo quiere... Ay, santo ¿Será que alguien puede alabar a Dios aquí? Despídelo Hay una visitación de parte de Dios Yo siento que esto va a reventar aquí Yo no sé qué es lo que Dios está quitando de tu vida Pero despídelo No lo retenga más Despídelo Con esto yo entendí Que jamás podré explicarle a gente Que no estuvo en el pozo Lo que se me dijo en el pozo Estamos tan interesados en que la gente crea Lo que se nos fue revelado a nosotros Que cuando no nos creen No amalgamos Jamás Trate de explicarle a gente Que no estuvo en el lugar Lo que se te dijo en el lugar Porque ellos lo van a cuestionar Y van a decir que tú estabas en ese pozo haciendo otra cosa Ahora Cuando los discípulos duden de tu visitación Samaria Que es la que conoce tu historia A comenzar a ver los cambios en tu vida Porque a veces quienes reconocerán tu transformación Fueron aquella gente que te vieron viviendo la antigua vida Están aquí todavía No trate de convencer a gente que no estuvo ahí cuando Dios te visitó Vete a Samaria donde te vieron endemoniado Y comienza a echarle los demonios fuera a los samaritán Vete a Samaria Donde te vieron metiendo droga Y ahora te ves sacando gente de los puntos de droga Vete Vete a Samaria Lo que pasa Es que estamos tan interesados en ser vistos por los evangélicos Que nuestro mensaje perdió el enfoque Porque queremos ser aplaudidos por el pueblo Ser aplaudidos por los hermanitos Pero en tu casa no aplauden tu predica Tu hermana no cree que tú eres nada Porque tú no le das testimonio Y te subimos ahí a botar candela Pero allá en tu casa Tu familia entera no quiere en tu evangelio Y dice para yo ser cristiana como Juana Yo jamás me voy a convertir Están aquí todavía Queremos transformar a Carusalena Pero nuestras Samarias no creen nuestro arrepentimiento Espérate Jamás podremos ser fuerte Fuera de los nuestros Si no fuimos fuerte primero dentro de los nuestros Siento que pierdo ocho cada vez que hablo No me hable de testimonio donde los extranjeros Si no hay testimonio dentro de los que te conocen Si tu predica no sirve Si no te llaman el pastor de la familia Tienes que revisarte Si no te llaman la profeta de tu apellido Tienes que revisarte Porque ese es el llamado que Dios ha puesto sobre ti Que antes de llevar a una gente al hospital Diga llamen a Rosita Alguien alabe a Dios Llamen a Lupe Alguien alabe a Dios Que ella tiene poder y autoridad Y aunque el pie está torcido Yo la he visto a ella desando pies Aunque alguien tiene que alabar a Dios Ella tiene poder Para echar la depresión fuerte Ella tiene poder Ella tiene poder Perdí dieciocho de ese lado Entonces que somos Los que le estamos dando a los que caen Con espíritu Los que le estamos poniendo el berro y el alcanfor Para que huelan Cuando a la hermana tuya se le manifiesta Dice el muerto Hola Yo soy José Y tú buscando el potecito Para ponérselo en la nariz Para que huela Y metiéndole la cédula por aquí Y enderezándole los pies Y suéltale los puños Que tiene apretado No es los puños que hay que soltar Es el diablo Que hay que sacárselo Ese espíritu de confusión Que agarró Ahora se le fue el gozo A alguien aquí Estamos levantando hoy Aquí el miércoles de rompimiento Una generación de hombres Que le dicen al diablo Con mi casa no Con mi familia no Con mis hijos no No se van a manifestar Las petresas no van a subir a cabeza Bueno Eso es lo que se necesita Ya la gente está jalta de aguaje La gente quiere un evangelio con evidencia La gente se jaltó de tu falda ya Se jaltó de vete con la cara pálida Y seguí siendo la misma vaina La gente quiere un vaso en la casa Que le eche los demonios fuera No se si alguien va a abrir la boca Y va a decir amén aquí Y para eso estamos celebrando esta fiesta Hoy miércoles Alguien alabe a Dios Día de trabajo Para decirle a usted Que la unción que se le ha sido dada Es para romper cadenas Para romper ataduras No se si alguien va a lavar a Dios aquí Con mucho respeto Dile a alguien Hoy se rompe algo en tu vida Díceselo con autoridad Dile hoy se rompe algo en tu ministerio Ay Sanda Aria Yo siento que se rompe algo en el ministerio Están listos Esta es la era de los revolucionarios Esta es la generación Que vaya demonios fuera En medio de la guagua Esta es la generación Que va a liberar a los motoconchos Esta es la generación Voy a decir algo aquí No quiero ofender a algún católico Ya los gobiernos no creen en la iglesia católica Ya se dieron cuenta que es una trampa Están creyendo en la unción que portan los cristianos De las juramentaciones de edificios y cosas Las palabras ya no están dando misa Están orando Invocando al Dios de los cielos Hay partores partiendo cinta de inauguración La atmósfera está cambiando Alguien diga gloria a Dios aquí por favor El evangelio está entrando a todas las esferas Alguien diga amen a eso por favor Están invitando gente de fe a que le ponga mano a los endemoniados Este es el mejor tiempo Yo no extraño el tiempo de Josué Tampoco amo lo que hizo Elías Tampoco estoy persiguiendo la unción de Pedro Estoy viviendo en la mejor temporada Este es el tiempo de la gloria postrera Y todo lo que ellos hicieron al doble Nosotros lo vamos a hacer al triple Y cura truplicado No, no puedo con ese ánimo No puedo, no puedo No, no puedo con ese ánimo No puedo Alguien tiene que darle gloria a Dios ¿Alguien puede decir amen a eso por favor? Llegó la hora y ahora es Donde en medio de la alabanza Los endemoniados van a ser libres Llegó la hora y ahora es Donde en medio de una prédica normal Los paralíticos van a soltar la silla Llegó la hora y ahora es ¿Alguien diga amen a eso? No me vencerá Y no me vencerá Dios es fiel Él puede Sube Por siempre Y no me vencerá Pues ¿Por qué no le regalan un aplauso al Todopoderoso? ¿Por qué no le regalan un aplauso al Todopoderoso? ¿Por qué no le regalan un aplauso al Todopoderoso? ¿Por qué no le regalan un aplauso al Todopoderoso? Gracias.